Hola a todos una vez más, mi nombre es Betty Guardado, soy la concejal del Distrito 5 en la ciudad de Phoenix y el día de hoy venimos aquí para darles un poquito de reporte de qué es lo que hemos hecho el último año con los dólares federales que agarramos para el COVID. Entonces el día de hoy estamos aquí en RISE en el corazón del Distrito 5 en la 35 avenida y la Northern. Estamos aquí con Dominic y con la señora Pascuala y nos van a hablar ellos un poquito de qué es lo que es RISE y qué hace RISE en nuestros vecindarios. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Dominic, nos puedes hablar un poquito cuáles son las funciones de RISE, qué es lo que es RISE. Sí, nosotros ayudamos personas refugidas y inmigrantes con trabajo social. Entonces tenemos clases de inglés aquí el lunes y miércoles. Tenemos una clínica de dentista cada segundo y cuarto sábado del mes. También ayudamos con la ciudadanía de inmigrantes también con todos los papeles, arreglar todos los papeles. Y sí, nosotros somos una organización hecho de inmigrantes y refugiados. Y ayudamos y conectamos con este grupo de personas muy bien. Ustedes recibieron un dinero de la ciudad para ayudar a la gente del distrito. ¿En qué gastaron ese dinero? ¿Cómo se utilizó el dinero? Sí, nos ayudamos a pagar el alquiler y la renta y la electricidad de las personas con ese dinero. Cuatrocientos mil más de esto directamente a las personas. Wow. Entonces ustedes siempre están bien ocupados. Yo he venido aquí y he venido los fines de semana donde tenemos dentistas profesionales de otros países aquí ayudando gratuitamente a las personas con sus dientes. Y el día de hoy tenemos una persona especial a quien hemos ayudado en nuestra comunidad. Pues muchas gracias. Mi nombre es Pascuala y me han ayudado mucho. Estoy muy contenta y pues muy feliz con esta organización. Pascuala, ¿cómo llegó usted a Arizona? Yo me vine a trabajar aquí y agarré un permiso para poder trabajar y ese es el que tengo para estar trabajando. ¿Y cómo es que RISE ha ayudado a usted y a su familia? ¿Qué es la razón por la cual usted tiene tanto agradecimiento a esta organización? Porque yo tengo una trabajadora social y ella me ayudó a llenar mis papeles aquí y me dijo que esta ayuda era muy buena para mí porque yo tengo a mi esposo. Y ella fue la que me ayudó. ¿Qué clase de ayuda agarró? Este, ella me llenó mis papeles para poder agarrar la ayuda para mi casa, para mi luz, mi agua y eso estoy muy agradecida porque luego me hablaron aquí para agarrar un cheque para poder ayudarme. Y usted, ¿qué piensa? ¿Cuál serían los retos que usted ahorita tuviera si no hubiera organizaciones como RISE? Estuviera perdida porque no tuviera para apagar mi luz, ni mi agua, ni mi casa. Y entonces, pues eso es una tristeza, ¿verdad? Para no tener nada. Y pues sí, me han ayudado mucho y estoy muy contenta, muy contenta. Muchísimas gracias, Pascuala, por su testimonio y por estar aquí con nosotros. Yo sé que no es fácil hablar de su historia, pero yo sé que eso va a ayudar a mucha gente de que vea que esto es algo real que estamos haciendo por la comunidad. Entonces, como acaban ustedes de escuchar a Pascuala, su testimonio, esto es real. Yo personalmente estoy muy contenta de todas las personas que hemos podido ayudar. Tuvimos arriba de 180 millones que tuvimos el año pasado, pero la buena noticia es de que ahora vamos a tener 51 millones que vamos a dar a la comunidad y vamos a seguir ayudando. Sabemos que estamos en tiempos muy difíciles. Entonces, si ocupan información, pueden ir a ver al Finex.gov. El dinero se va a empezar a distribuir el 8 o el 9 de marzo, no estoy segura cuándo, pero por favor vayan y miren la página. Y si no, si tienen más preguntas, siempre pueden llamar a nuestra oficina. Gracias. 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 Gracias.